Un informe hecho por la promotora de comercio exterior de Costa Rica, arrojó que la región brunca tiene potencial para atraer inversión extranjera directa en sectores como agroindustria, manufacturación liviana, logística e infraestructura turística. A nivel general estamos muy bien, estábamos viendo datos por ejemplo de talento humano, que es una de las áreas en las que las empresas prestan muchísima atención a la hora de decidir dónde se instalan con base en esa disponibilidad de talento humano. Hay muchísimos graduados en TICS, en Tecnologías de la Información y la Comunicación, hay sin duda una gran cantidad de oferta académica a nivel universitario, por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje que para nosotros en ProComer es un gran aliado a la hora de trabajar con las empresas por esa facilidad de capacitación que ofrecen a las empresas en términos de las necesidades de con quién van a trabajar, sin duda con colegios técnicos también. El estudio analizó diversas áreas como información general de la región, gobiernos locales, características socioeconómicas de la población, actividades económicas, capital humano y gestión pública. Estamos muy bien por ejemplo en el desarrollo del talento humano, es algo a lo que ProComer le pone mucha atención y en lo que la región además está luciendo muy bien. Y escuchábamos un caso de éxito ahorita de una empresa de servicios corporativos, Helm 360, que tiene también aquí una operación que destaca y refuerza esto que estoy comentando. Sin duda hay retos, siempre hay retos importantes en los que trabajar, en la cantidad también de graduados, tenemos que seguir trabajando mucho en preparar cada vez más a la mano de obra. Y nuevamente ProComer aquí levanta la mano y pone a disposición de las empresas herramientas para capacitación y hacer un upskilling y un reskilling de la mano de obra que tenemos en el país en infraestructura. Incluso sabemos que es importante siempre a nivel de infraestructura de obra pública, de infraestructura de carreteras, poder trabajar más. Así que en términos generales lo que queremos es eso, precisamente destacar en que estamos muy bien, seguir trabajando, en que tenemos retos para apoyar a las regiones. Este perfil regional detalló las oportunidades con las que cuentan los cantones. Pérez Celedón, Osa y Golfito cuentan con puntos positivos en cuanto a la brecha de género y graduados en tecnologías de la información y comunicación, cobertura de matrícula en secundaria y desempeño de la velocidad de descarga 4G. Buenos Aires y Cotobrus destacan por bajo riesgo de sequía. El sexto de siete estudios regionales que Procomer está haciendo desde la Gerencia de Atracción de Inversión, precisamente para poner en contexto cómo están las regiones fuera del gran área metropolitana en términos de condiciones para atraer nueva inversión extranjera. Siempre tenemos una gran deuda con llevar inversión fuera del gran área metropolitana y eso es lo que queremos atacar y empezar a trabajar desde hace varios meses con las regiones, con estas siete regiones en las que hemos presentado este perfil, presentando cómo luce la región en términos de datos demográficos, de talento humano, de bilingüismo, de facilitación de trámites a través incluso de la ventanilla única de inversión que muchos de los municipios ya cuentan para facilitar procesos y trámites de potenciales inversionistas en estas regiones. Y lo que queremos es eso, es ponernos también a disposición de cada una de las regiones que a través del perfil puedan ver cómo luce la comunidad, cómo luce la región y que podamos trabajar en conjunto. Nosotros en Procomer estamos muy comprometidos con llevar inversión fuera del gran área metropolitana, sin duda hay sectores estratégicos en los que tenemos que hacer mucho énfasis porque es donde sabemos que existe todavía mayor capacidad para las regiones en llevar esa inversión. El perfil regional Brunca también desglosó algunos retos que tienen estas comunidades, tal es el caso de la red de banda ancha en centros educativos, talento profesional en ciencia y tecnología, participación de mujeres en la economía, estado de la red vial, participación ciudadana, entre otros. Está muy bien en comparación cuando vemos la media país, la región está muy bien, pero sí tenemos que ponerle mucha atención a esa capacitación y a seguir ampliando la capacidad y la cantidad de personas que tienen un segundo idioma para poder atraer más empresas de servicios corporativos. Creo que eso es importante a nivel de atracción de inversión, el bilingüismo resulta una herramienta vital para poder atraer empresas. Todos los cantones cuentan con un buen desempeño en cuanto al índice de estrés hídrico arrojó este estudio.